Aunque parezca una contradicción, a veces los protagonistas no son cruciales para la trama. De hecho, en ocasiones incluso podrían no existir y la historia acabaría igual. En busca del arca perdida, Indiana Jones enfrenta a los nazis que están buscando el arca de la alianza. Bien pues, ¿qué pasaría si borrásemos a Indy de la ecuación? Os lo digo yo. Lo mismo, los nazis encontrarían el arca igual, la abrirían y ¡boom! En tu cara de nazi. De hecho, ya el colmo de los colmos es que el propio Indiana Jones se pase la escena del clímax atado a un palo. Exacto, se llama el síndrome de Indiana Jones, pues por algo. Titanic es un buen ejemplo del síndrome de Indiana Jones. Un barco que zarpa de Southampton, choca contra un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte. ¿Y Jack y Rose? Jack y Rose, nada. Otra cosa que nos conmueve su historia de amor. Pero vamos, que ni Kate Wiss le tripulaba el barco, ni Leonardo DiCaprio era el iceberg. Bueno, al final... Toy Story es sin duda una de nuestras películas favoritas. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que si Woody no hubiera sentido celos de Buzz, la historia habría durado cinco minutos y habría acabado exactamente igual, con los dos juguetes en la caja de la mudanza. Cambiando el sombrero por la barba y el látigo por la carpeta, Manu Aramburen es el Indiana Jones de Euskadi en El Negociador. La película, que por cierto vale mucho la pena, relata las conversaciones entre la organización terrorista vasca, ETA, y el gobierno español durante la tregua del 2005. Y bueno, llega un momento en el que la misión de Manu Aramburen se interrumpe y... Y esto se jode. Vamos a pasarlo muy mal todos. Nada, que mejor que la veáis. El Padre Ángel cree que ha descifrado el apocalipsis y que el anticristo va a nacer en Madrid. Y bueno, efectivamente lo hace. Entonces el Padre Ángel lo ve y ya está, lo ve. Ve al anticristo y ya está. Bueno, en realidad la película es una metáfora y su final abierto pues da muchas cosas que pensar, pero eso, que el Padre Ángel está ahí de espectador. En Vicky Cristina Barcelona la cosa se lía y se lía y se lía, total, para nada, para acabar como empezamos. Eso sí, por el camino aparece una Penélope Cruz desquiciada. ¡Mierda, mierda! Que incluso llega a sacar un revólver. ¡Marelenas tuyas! ¡No, no! ¡Marelenas! Bueno, pues con eso me vale, ya está. Valkyria tiene un problema de base y es que trata sobre una operación secreta llevada a cabo en 1944 para acabar con la vida de Hitler y todos sabemos que, alerta spoiler, cuidado, Hitler murió en 1945. Así que más que que los protagonistas no influyan en el final, lo que pasa aquí es que ya se sabe cómo va a acabar la cosa. Aunque sí que es verdad que por un momento llegas a pensar que Hitler puede morir, a pesar de lo que dicen los libros de la historia. En Jurassic Park, un multimillonario crea un parque con dinosaurios. Luego, un trabajador intenta robar una muestra para vendérsela a la competencia y por accidente, los dinosaurios se escapan obligando a los humanos a abandonar la isla. ¿He mencionado que van unos científicos y unos niños a visitar el parque? No, no. ¿Y sabéis por qué? Porque habría pasado igual con ellos que sin ellos.